A donde vaya llamo yo, por lo que no soy conmigo A donde vaya llamo yo, por lo que no soy conmigo A esa burla conocí, y si más gente me quedó A esa burla conocí, y si más gente me quedó Enamorado solo estoy, para el amor se quieren dos Enamorado solo estoy, para el amor se quieren dos Como yo solo sé que estoy, pito la miel a mi amor Como yo solo sé que estoy, pito la miel a mi amor Tengo batalla sin igual, no sé que me gustan a mi amor Tengo batalla sin igual, no sé que me gustan a mi amor Si te dije que es natural, tu belleza se confundí Si te dije que es natural, tu belleza se confundí Y con mucho cariño, para Alba Coronel Y que Dios le bendiga Te saludos a Martín ¡Oye! 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 No me bajetan a ver el amor Enamorado solo estoy, pito lassen Y que Dios le bendiga que me gustan a mí, que me gustan a mí. Sin religencia natural, tú me estás de confundir. Sin religencia natural, tú me estás de confundir. Como viene el año, se va, me quedo solito otra vez. Como viene el año, se va, me quedo solito otra vez. Si acaso no te vuelvo, tú lo deseas lo que darás. Si acaso no te vuelvo.